Música Continuamos con las denuncias a través de las llamadas telefónicas. Hoy miércoles 12 de marzo, cuando son las 7 y 15 minutos de la noche, esta vez con una habitante del sector Las Américas, específicamente de las residencias El Rodeo. Adelante. La Habana Avenida Las Américas, específicamente de la residencia El Rodeo, ya obstinada, obstinada de la contaminación, de la basura, de las amenazas al entrar, al salir. Están cobrando en las puertas, hicieron como en las barimbas, como unas especies de puertas donde ellos se levantan y con unos popes están allí cobrando la entrada y la salida. Cuando uno se niega a colaborar en sus términos, pues somos insultados, tenemos que caminar, cargar con la comida. Cuando nos ven bolsas con comida, amenazan con quitarla. Y ahora ya estamos obstinados, estamos obstinados. Quiero aprovechar este espacio para hacer una reflexión. Tengo hijos pequeños, preocupo mucho la manera como los niños están percibiendo este estado de zozobra, de violencia. Los niños preguntan si tienen armas, por qué gritan, tiran cohetes. Entonces es una situación extremadamente difícil para las madres, para las que estamos aquí haciendo vida, y sobre todo porque no tenemos otros lugares para dónde irnos. Esto es nuestro bar. Y convivir con nosotros es una cosa angustiante. Agradezco este espacio para expresar un poco la indignación, aunque pareciera que es insuficiente. Pero bueno, pedimos que ya esto de alguna manera cese.